Un problema que se ha repetido en la mayoría de los departamentos del condominio Terrazas de Kennedy II de la constructora Pocuro. Desde que se los entregaron en 2016, comenzaron las fallas. Primero en los espacios comunes y cuando pasaron tres meses, varios vecinos empezaron a sufrir goteras sistemáticas y filtraciones. No son goteras eventuales, sino que es algo sistemático. Y yo he tenido goteras desde arriba, desde el segundo piso y también desde el tercer piso. Siempre se ha roto el techo, cae agua como si fuera una ducha. Reparaciones que ahora deben costear los propietarios de los 128 departamentos, porque al pasar cinco años se termina la garantía. Y aquí opera la ley de piso, el de arriba le paga el de abajo. Me llamaba la persona que estaba habitando y me decía, señora Sonia, la pintura inflada, ya listo, a cortar el agua. Vamos a tener que cachar a ver cómo hacemos con el maestro. 120.000 por mi lado. Y seguía la gotera, seguía la gotera. Y tuvo que pagar el vecino del cuarto. Otra más para Rodrigo. Pero lo más dramático ha sido la vecina de al lado, que ella constantemente tiene goteras en su estructura y además recibe las goteras de los vecinos. Olga Palma, de 93 años, es la vecina que se ha visto más afectada. Vendió su casa en Santiago y compró este departamento hace seis años para vivir más tranquila. Pero estos seis años han sido una película de terror. Ha sufrido varias caídas porque el piso está mojado. Estaba roto ahí, ahí empezó el chorro y yo no me di cuenta porque estaba de repente. De bruces ahí suelo, rota la cabeza aquí, que todavía te inculcó todo. No sé, fue la primera vez. Seis veces se ha inundado, le cambiaron todo el techo. Ahora nuevamente está con una filtración. Y era como andar en un charco de agua. La señora Olga vive sola y por las filtraciones la cuenta del agua se ha vuelto impagable. Nos han salido 350, 200, ahora ha salido 162 porque me hemos dedicado a cerrar y abrir la llave de paso. Está lloviendo en la casa, en la casa. Pueden pasar dos meses y van a encontrar otra ruptura para allá. Los vecinos pidieron al IDIEM de la Universidad de Chile hacer un informe de inspección para ver dónde están las fallas. En sus conclusiones detalla que la red de instalación de agua potable presenta 16 incumplimientos. Hay algunos muy graves como por ejemplo el tipo de tubería utilizada no es la que se recomienda para ese material. Debiera haber sido cobre o acero, se usó PVC. Y no es una cañería de cobre tradicional o una cañería que racista el estrés que tiene un tipo de vivienda como este. Se detectaron problemas de presión en la sala de bombas. La unión entre los fitting y las tuberías no son uniformes porque se aplicó mucho calor en la instalación. Y además faltan abrazaderas en la matriz de agua potable. Ha sido una constante, casi todos los meses hemos tenido filtración en el área común. La gente está desesperada buscando y contactando al vecino para que le ayude a solucionar su problema. Una vez más estamos en emergencia de gas. También han tenido fugas de gas. Pedimos una respuesta a la inmobiliaria Apocuro, responsables de la construcción de estos departamentos. Nos respondieron a través de un comunicado que a la fecha ha transcurrido con creces el plazo legal de garantía. Y que a pesar de que expiró voluntariamente han acordado reparar la red de agua. Pero los vecinos optaron por la vía judicial. Claro, no extendieron un año la garantía, pero nosotros seguimos con fuga. Y vamos a seguir hasta cuando no nos den una solución que corresponda legal. Serán los tribunales de justicia los que decidan si estos vecinos merecen ser indemnizados por la pesadilla que están viviendo.